Hola, muy buenas, que les guste el señor. Hoy estamos en Pokémon, ¿vale? Vamos a retirar todas las zapas de última vez. Y bueno, procedamos. Juego a Minecraft. Pues me gustaría jugar Minecraft, la verdad. O hacer una serie de mods, un mapa de aventura, algo así. Estaría guay, la verdad. Tengo que intentarlo. El palmeral. Oh no, que guapo está esto, ¿no? Este es el bosque que no dejaba pasar la guardia civil. Joder, es que esto es grande, carayos, eh. Nunca que una. Ah, por aquí no parece que haya mucho, la verdad. Nada, esto es por donde entre... Pero no Pixelmon. Ya, ya, te entiendo. Si, a lo mejor, eh... Un día o de estos algún día en Minecraft está llamada... Aléjate unos minutos. Perdón. ¿Qué es esto? RRA! Eh, no voy a opinar nada. El nivel 7, pero bueno... Ya me lo había perdonado la verdad. No, no, me revento, me revento. Vamos, vamos, ahí. Yo sin otro vocabulario. Yo creo que va haciendo recapturar otro Cremor porque si no... Vamos a ir joditos. Bueno. Ah, me curaron aquí en la academia. Que cracks. Pues sí, vamos a ir capturando algo ahí en el bosque, así que parece que está a buen nivel los Pokémon. Dios, que interesante. Ah, no. Tengo que hacer bien. Bueno, nivel 8, cuidado. Voy a hacer pila, ¿no? 57 puntos, perfecto, pero quiero algo que no se ha caído, es algo interesante, es interesante, un algo, un algo, dame un algo, venga, venga, algo interesante, guay, guay. Oye, me posee algún Pokémon, o ya mañana. O sea, cuando no quiero que me salga, nada, me aparecen, bueno, todo España me aparecen, las hierbas, pero ahora, vale, abre. Como ya, no es algo que yo diga, a ver, ¿sabes? Pero bueno, nada, al menos perdona experiencia, fotos, está bien. Dime el 10, ahí está. Pantalla 1, está bien. Ahora que seguramente capture un Pokémon por aquí, cuando me salga, decirme nombres en el chat, que le pueda poner el Pokémon. ¿Veis? Aquí fijo que había algo secreto, está seguro. Decidme nombres en el chat, que le queréis poner un Pokémon, ya sea vuestro nombre, un algo, no, no, nada. Me llamaba mucho. Vale está. Hola. Le puedes poner repartir experiencia a un Kakuna. Es verdad, pues, bueno, puedo ponerlo en general, ¿no? Eh, repartir experiencia. Dar. Bueno, mientras que, así gana más experiencia, ¿no? Si no estoy confundido. Esta es la roca esta donde se evolucion ahí, ¿no? Cuando quieres un Lifen. Joder. Este, este, solo hay bichos, ¿eh? O sea, no hay nada más. Lorenzo, ahí, que se te ve muy majo. El chat, dime un nombre que le pueda poner un Pokémon. Oh, y el resto también, ¿eh? No solo él. Que no quiero bichos, por Dios. Un Pokémon, tipo planta, algo. Pero bichos, ¿no? ¿Te imaginas? Como un Pokémon, un Bull, o algo de... Estaría muy bueno. Planta y un punto de experiencia. Vale. Y aquí una Pokémon. Poncho nunca con el evolución sin compadre. O un Bidril, tampoco. O sea, algo que me lleno así mucho el artículo, la verdad. Porque... En plan, ¿por qué no sé si en este juego, como usted ha hecho, si en plan, le da experiencia por la, por la cara, o le reparte la mitad de la que consigo yo luchando? Si le da así, pues me sale más recta, me subiera a Joto, ¿sabes? Llámalo Maradona, me gusta el nombre. El siguiente, pues, se llamará Maradona. Ah, pues nada, vamos a ir avanzando, si aquí no sale nada de los hierros. Venga. Ay, Dios mío. Estoy reventado. Venga, vamos. Vale, es que un Mar... Es que Maris tiene burbuo. Vale. Pistola, agua, igual. Ah, vale, ya no me quita. O me tiene que tirar cinco pistolas a vos para ganar. Hidrotor, vale, eso solo es para debilitar el tránsito de juego, no pasa nada. Y en la siguiente ya lo gano. Vale, y no me ataca, perfecto, perfecto. Ya no me quita más vida. Vamos, perfecto. Ahí. 6, 20. 6 puntos de tenencia. Mamán, mamán, que es que le puso a las jugas. No, vale, no. Y ahí está. Y nivel 12 ya. Bueno, poco le falta por un Negarhoto. Yo no sé cuál es su evolución, no sé si alguna de vosotros la conocen, pero... Una casa, ya ya sabéis que es una casa, pero bueno, estuvo perdido abandonado, por la estela araña. De la nevera a ser un ornauseabundo, a saber que cadabro hay ahí dentro. Bueno, a lo mejor no tiene por qué haber un cadabro, pero con el humor de este juego ya me espero lo que sea, dame algo bueno, pero bueno, no, vamos hombre, perdón Juan, me preguntas o me atacas, no me hagas las dos a la vez, señor, señor, es una viejecilla, no podemos, tampoco es plan de ponerle aquí a pegar la puta, o sea, leo, hace un baile, en la vida real, voy a bailar aquí una cumbia, sí que reggaeton, sí que reggaeton, sí que reggaeton. Vamos a la cumbia. La mano hacia arriba, la mano hacia abajo, es como los gorilas, uf 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 uf. Ah, bueno, está muerto. Nada, nada, eso no me quita nada. No, Lorenzo, no, por Dios. No quiero ver más. Si en el fondo lo estás disfrutando, hombre. Que es para darle gracia al asunto. Pantallo muy gruñido. Gruñido. Ah, el mordisco va bien, ¿eh? Ahí está. Dos vallas aranjas, perfecto. Y dos vallas melos. Oye, pues las vallas, no entiendo. Voy a ganar. Si compro las... Naranja. Pues ya me dan ahí un buen putazo. Me voy a recuperar. Bueno, ya vamos a salir del bosque este. No entiendo en palmera, me he entrado a dos monos de formar Ramón Fibarro. Quita pantalla humo, paleto. Bueno, ahora ya. No entiendo en palmera, no entiendo en palmera. El cunifor, yo no. Da igual pantalla humo que gruño total, ni eso ninguno. Y en el momento que me dieron otra cosa quitar el pantalla humo. o sea, a Iván Carlos, da igual. Me veo en salud de chicos que voy a ver una cosa en el stream, a ver qué tal va a otro. Por qué raro me va la aplicación de streamear. Me pone que hay uno viendo y cuando entro en el stream me pone que hay tres personas, o sea, es rarísimo. O sea, que mejor no le hago caso a esta aplicación ni le hago caso a la tal. Carlitos, ¿tú sigues por ahí o te fuiste ya? A ver, si se ha ido no me contestará. Si aún sigues por aquí contéstame ya, escríbeme, que estoy muy guapo. Ruta murciana, madre, ya estoy viendo a Murcia. Ah, pues si no está muy lejos a lo mejor. No me llego a esto. Me cago la verdad. ¿Cuál te doy nada? Esta respuesta interesante. Vale, vale, está mal. Ida y vuelta. Mira, eso por si tengo algún Pokémon así que lo quiera para... En verdad que esté tocado y tal. Cázalo. ¿El Legorino? Sí, venga, para el siguiente porque me salgo un poco a ver si que no sea una mierda. Voy a dejar tiempo y que me digáis en el chat si queréis que lo atrape o no. ¿Y el nombre? Supongo que se llamará Maradona, ¿no? ¡Oh Dios! ¡Ole! Esto se lo atrape. Esto por mis pelotas atrape. Bueno, pero no se me matará. Bueno, no pasa. Mochila. Pokeos. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! O sea, bueno, los manquis son perfectamente los más. Quieres darle un mod por su gozo. Maradona. Pa' dentro Maradona. Eh, te la dedico, el de Taboada, que lo sepas. Espero que te guste. Maradona. Vale, pide esto. Si oís hueves. El internauta Nacho. Bueno. Un internauta. Te tengo un draw, si permíteme decir que a lo mejor es un poco... un poco, ¿sabes? Y ya está afuera. Lo que quiero es... estoy por meterme una poción. No va a ser que venga un combate contra... ¡Ah! Tiene una bolsa de doritos ahí abajo. En plan, al lado del PC de los pies. Vale. Me dijeron que no saliera algún burro de ellos. Voy a hacer una cosa. Me voy a meter una poción. Vaya, si no, no. Repelente, poción. Ah, no he quedado. Este... Vale, pues. Hago una cosa. Los voy a mover y voy entrado también a man. Mmm... Mote no. Cambiar por este. Perfecto. El gordo este que... Ah, está dormido. En plan de Snorlax. Ah, bueno. Oye, ¿estos? Ay, vaya. De aquí no sale nadie este que terminemos el rum... Ah, me están robando. Un burjita. No sé, chale. Lim... Limona... Vale, esta es limona. Vale, pues fijo que la historia se continúa por ahí abajo. Así que vamos a ir por la izquierda a ver qué hay. Si hay algo interesante. O, está aquí en la Guardia Civil. Pero esto no hace falta. ¿Tienes algo que ver? No, no. Señor policía. Por eso. ¿Quién creer que soy yo? Si, ¿ves? Guardia Civil Morales. Ah, bueno esto. Es verdad. Tengo que dar el repartista a Inferman, que bien pensado. No me... Ni me acordaba. Vale, solo dos veces, tío. Chiquita mierda, solo dos veces. ¡Dale, Maradona! ¿Otra más? No, más. Otras. ¿Otra más? Me acordaba de la farmarada, tío. ¿Qué vas? ¿Encocao o algo? ¿Que no te has visto? ¿O qué te pasa con él? Venga, en esta de atrás. Vas a hacerle 5 votos. Lo sé, lo sé. Otros dos, otros dos. Me cagolos. No. Bueno. Bueno. En mi defensa diré que Maradona no es que tenga muy buenos ataques, la verdad. La verdad es que no. No, no. Permítanme el nivel que apoya, que ya le falta para evolucionar. La mochila, no es Pokémon... Eh... no. Eh... Objeto. Eh... Quitar. Eh... Objeto. Dar. Le voy a dar el... Le voy a dar a este, a la foto, una valla, una valla, una valla aranja, para que se recure el mismo cuando ya se está tocado o lo que sea. Ah, bueno, es que estar a punto de reventar con tantos kilómetros a tus espaldas. Ah, bueno, joder, si yo voy a saber que esto era una enfermera a Podemun, pues ya ha jugado a GTA. Eh, sí, podría jugar a GTA. Tengo que probar. Bueno, espera, la voy a dejarlo con ahí, me cago en la gasta. Podría probar a jugar GTA, Roll, Play o algo así. La verdad, todo prof. Bueno, a ver qué pasa aquí. A saber con quién me voy a meter ahora. Bueno. Están aquí todos los fichos. Que tal, lo que nada es tú, no se da a ser tu aire. No me podemos dejar que me denos vea, la zona está llana de picoletos. Ah, me vas a tener que contar tres y no solo. El gitano es Harry. Qué guapo el Abra. Qué guapo. Eh, qué guapo es el Abra. Y ahorita está en GTA. Ah, no, pero yo estoy empodado. En plan... Ah, que me acaba de robar el reporte de experiencia. Perdón. Bueno, claro, el ser un Abra en plan Gil. Eh, qué guapo está la forma... La forma española de Abra, ¿no? Sería como... Guau, pues a la Kazan que debe ser como... A la Kazan debe ser una locura, entonces. Ahí está. Una al gitano heredio. Me irá a pedir mi paguina. Ay, qué guapo. Ahora me toca a mí. Ah, pues a ver si me lo estoy hecho a mostrar yo. Santo. Tío, es un parador. Pero qué intimidación, si es un cocodrilo de mierda. Bueno, es que hago el postulante. No le equivo una mierda. Madre mía. Que no me lo bate. Voy a cambiar a... A foto. Que a ver si se lo... Aunque... Espero que no tenga en plan nada de como otra remoto, otra retemplar o algo así, porque... La verdad es que me explote. Asus. Perfecto. Ahí está, ¿veis? La vaya aranja, os dije. Vale, pues acabaremos estos tres combats. No sé si habrá alguna animación. Y dejamos por aquí el capítulo de YouTube ya. Me enviaré un abra. El abra me lo hago fácil. Un poco mismo. Supongo que será tipo sícrico o siniestro. No, el abra puede ser una forma ibérica. Al bajar una elimde 10 y ahora una 45. Ahí está. Ya voy a pegar un pecado. Yo te mato. Pero no sé, de estos Pokémon han sido otros. Esto ahora saco a Joto y con una escorpión. Después de este capítulo, el Pokémon está durando cuatro o media hora, prácticamente. Pero luego entre los corpos son casi 20 minutos, así que no pasa nada. Un Lusri, nada, por pronto, me lo hago fácil. Asco, se que... Ah, estoy, ya está. Qué grande Joto, decimos bien, es coger el Pokémon de tipo Tata. Imaginaos si yo escoge el de tipo agua o algo así. ¿Vas a ver cómo lo hago? Porque tampoco... Monkey no se ha hecho todo esto, o sea... Muy bien, tú te lo has buscado. Salid, Pepe, Pepe, Nono, José Antonio, Juan Carlos, Michael, Luis Ma, Brian, Paco... Mira, está Brian ahí. Paco y Pipo. Paco, está Pipo también. Izan, José Miguel, Roberto, Carlos, Silvio, Raúl, Berto, Berto Jr. y los demás. ¡Dios mío! Bueno, eh... ¿Va a salir una caja de ping? Eh... ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. ¿Esta multitud para un solo entrenador? ¿Vais a pagar una multa por roba limones y otra por cobardes? ¡Ay, paso, señor, señor! Solo estamos regando los limoneros. ¡Meteos otra vez en la fragoneta cagando Let's Prims! ¡Hermano! Bueno, se ha dejado toda su crew, eh, pero entera. ¡Has tenido suerte que estemos por las cercanías, joven! Ten cuidado de no meter te líos en el futuro. Ok, guarda. Ahí está el señor de arriba despierto. Vale, voy a recoger su limonero e ir despidiendo el capítulo. ¿Dónde encontró limonada? Exacto. Vale, espero que os haya encantado la gente de YouTube. A lo mejor se ha hecho un poco más algo normal, pero bueno, esta animación no me ha quedado a durar tanto. Así que espero que os haya gustado. Pasad por mis redes sociales y por Twitch que hago directo todos los días a las 4. Lo estés viendo justo ahí debajo de mi cámara. Y bueno, espero que os haya encantado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!